Muy buenas tardes, como comentábamos Wall Street cerraba el trimestre con fuertes subidas y volumen con el mercado cerrando en máximos de sesión en una sesión en que los inversores siguieron con un tono optimista que lleva el Standard & Poor's a subir un 13% durante el primer trimestre del año. El mercado abre el segundo trimestre con el mismo optimismo, gracias a un dato manufacturero de marzo en China, mejor de lo esperado y por encima de la zona expansiva. El buen tono en las negociaciones entre Estados Unidos y China también ha apoyado el mercado. Una delegación china viaja a Estados Unidos esta semana para continuar con las negociaciones este día miércoles. Mientras en el Reino Unido la posibilidad de nuevas elecciones gana terreno después de que el viernes Theresa May volviera a ser derrotada en la tercera votación sobre el Brexit. Hoy el Parlamento votará los siguientes pasos a tomar. En la sesión de hoy, por el lado de los commodities, el petróleo cerró al alza con el WTI subiendo fuertemente un 2,63% y el Brent de referencia internacional subiendo un 2,31% debido a los recortes de producción de la OPEP y que el suministro de Venezuela haya caído aún más. En cuanto a los metales, el oro y la plata cotizaron a la baja. Por el lado del cobre, este cerró con una caída de 0,24% hasta los 2,93 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 676 pesos para tener una jornada de apreciación y cerrar al final del día en 669,15 pesos, una caída de 7 pesos. El dólar todavía se encuentra en zona bajista con objetivo en 663 pesos. Por su parte, Wall Street cerró este día lunes con fuertes ganancias y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, subió un 1,26% por el optimismo a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, como hemos venido comentando. El selectivo on Standard & Poor's subió un 1,15% y el índice compuesto del mercado Nasdaq subió un 1,29%. Los sectores cerraron en positivo. Destacamos la subida de Bank of America y de JP Morgan, mientras que las bajas destacamos a Johnson & Johnson. En el mercado local, el Ipsa cerró levemente a la baja, cayendo un 0,07% hasta los 5,256,67 puntos. Nos encontramos todavía en zona de compra con objetivo en 5,500 puntos. Destacamos la subida de Aesgener y BCI, mientras que las bajas destacamos a Nueva Polar y Entel. En la cartera actual en Chile mantenemos los valores de SMPC, Parque Arauco, Soquimich B, Vapores, Santander, Conchitoro, Aesgener, BCI, Cencosud, Copec, Aguasa, Falabella y el ITF que replica Alipsa. Mientras que en la cartera de Estados Unidos mantenemos solo en cartera Boeing y un 85% de liquidez. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página web renta4.cl para más contenido financiero.